Oye, que debe ser su amo. Hazlo pasar con el nombre. Quiero oír a ese músico. Los dos amigos sentaron. Pero cuando los que se asustieron, que el que decía el músico, no pasaba ni ser un bolsillo, se pusieron a reír y a burlarse del músico y su laú. Cuando quisieron conversar con los servidores, el joven se negó la izquierda. Gracias. Gracias.